La Ventilita La Ventilita La Ventilita Doce, doce, doce Soy Mariano Flores y esposa Nancy Merlina Así me voy Bailando por mi valle En el Zondonto Vela chayante Mataña, tómate Vela chayante Mataña, tómate Guajazope, guajazope Vela chayante Mataña, tómate Vela chayante Mataña, tómate Guajazope, guajazope Guajazope, guajazope Mataña, tómate Con cariño saludamos A los grupos folclóricos de Antamarca Centro Folclor Agrupación Baita Agrupación Jantos Agrupación Jantos Nueva sensación Los Asbros Mataña, tómate ¡Ale pae violen chai! ¡Deste tu na-dai! ¡Ale pae violen chai! ¡Deste tu na-dai! ¡Yte a la de mi na-dose con ga! ¡Ale na-dose con ga! ¡Ay que a la de corte che con ga! ¡Ale na-dose con ga! ¡Ale na-dose con ga! ¡Ya na-dose con ga! ¡Suscríbete al canal!